Antes que todo, le doy gracias a Dios por permitirnos terminar en bien una actividad tan grande como es el Carnaval 2009. Aguardiente el Pepeño y Ron Medellín Añejo por su patrocinio, la Bavaria y toda la gente que hace posible la realización del evento. A sí mismo, a la alcaldía municipal, a la policía nacional, la defensa civil, la Cruz Roja y sobre todo, sobre todo al pueblo de Sagún. Por esa interesa, por esa alegría mostrada durante todos estos días, sobre todo ayer, la lluvia no pudo con nosotros, la lluvia no apagó el desfile, se mostró la alegría, se mostró que Sagún quiere, quiere carnaval, quiere fiesta. Porque así somos todos nosotros. ¡Muchas gracias! Marcela Patricia Ribón Obregón. La representante del sector cementerio. Marcela Patricia, nació en el padre el 22 de octubre de 1992. Ella mide 1.70 y sus medidas son 90, 68, 94. Marcela se define como una persona alegre, cariñosa, sincera, responsable y divertida. Tiene como significado la palabra carnaval, alegría, polvorio, unión, paz y mucha unión. Un aplauso para Marcela Patricia Ribón Obregón. Queremos ver las barras, a ver, apoyen a su candidata y también queremos ver la aceptación de todo el público. Creo que estas niñas merecen el cariño de todos ustedes. El aplauso por favor para Marcela Patricia Ribón Obregón, linda representante del sector cementerio. Recibamos con un fuerte aplauso a Angélica María Otero González. Angélica, nació en Sahagún el 12 de septiembre de 1990. Ella mide 1.56 y sus medidas son 82, 62, 94. Recibamos la colaboración del personal de la defensa civil y a Rosera Sagún, quien patrocina los vestidos de baño. Asimismo, a Guardiente Antioqueño y Ronde de Ineñejo, que patrocinan el evento de esta noche. Angélica se imagina en el futuro como una profesional de la salud. Y ella se define como una mujer alegre, sencilla, humilde y amable. Un aplauso muy especial para Angélica María Otero González. Agradecimientos a la alcantía principal de Sahagún, la Bavaria, a Lico Sinú, la Rosera Sagún, Agua Omega, Sala de Belleza Leos, Boutique Schneider, Chistel, Restaurante de la Cuchara de Libia. Agradecemos también a Uniaugas, Rectorante de la Sabana. Maleiris nació en Cienegadoro el 11 de diciembre de 1991. Sus medidas son 88, 62, 90 y su estatura es 1,67. Ella es Maleiris Juliet Estrada Pacheco, linda representante del corregimiento de la IE. Maleiris se define como una persona sencilla, alegre, divertida, inteligente, eficaz, honrada y sincera. Agradecimientos especiales a Agua Santana, a Carlos González Maraba, Secretario de Gobierno del Quimidal, Almacén y Constructor, Guillermo Hoyos Gracia, Secretaría de Salud, Consuelo Monseca, Secretaría de Educación, Luz y Ricardo, Estación de Gasolina, Ranchería. Aleixi se imagina en el futuro como una gran empresaria, pero primordialmente acompañada con una hermosa familia. Un aplauso para esta linda representante que hace un esfuerzo grande, un corregimiento de Sagún. ¡Suscríbete al canal!